FX en Black Néstor Hernández Subselo Company Aquí suena el boom, se arma el reventón Caile pa'l salón, salte del cantón Chingate un cartón, tequila y limón Vivimos la vida antes de irnos al panteón Aquí suena el boom, se arma el reventón Caile pa'l salón, salte del cantón Chingate un cartón, tequila y limón Vivimos la vida antes de irnos al panteón Sáquenla, ya llegó toda la breve Mientras las mamis lo mueven, el cotorrio que lo eleven Andamos como se debe, un chingo de flow y de level Aquí todos se arman breve, vengan todos para el reventón Caile para el salón, sálgase de su cantón Aquí chingate un cartón, ganamos loco Simón Siente toda la atracción, es como una infección Se espante en la población Anda pásame el tequila, para darme pila Sin droga en la mochila, que la chota nos vigila Esa mamita me desfila, la raza vacila Aquí no ocupas fila, que la vida no es tranquila Le meto a la yesca, hasta que amanezca Aquí toda la raza está pa' lo que se ofrezca La noche así se presta, para darle fiesta Hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo se merezca Aquí suena el boom, se arma el reventón Caile para el salón, salte del cantón Chingate un cartón, tequila y limón Vivimos la vida antes de irnos al panteón Aquí suena el boom, se arma el reventón Caile para el salón, salte del cantón Chingate un cartón, tequila y limón Vivimos la vida antes de irnos al panteón Los envidiosos no caben en esta fiesta Su mala vibra pesa, chile si me molesta Mejor váyanse a tomar una pinche siesta Aquí hay puro que soma y ustedes son los que restan Pa' todas las razas, un bando en cualquier plaza Las envidias se quedaron hoy por ahí en su casa Saca la mostaza, hay más tequila en la taza Me voy contento hoy, por si hoy la muerte a mí me abraza Mija, véngase con la banda que rifa Zumbando en todos lados, claro, desde Aguascalipas Sube la tarifa, no jugamos al FIFA Aquí hay pura raza borracha y otra bien gripa Zifa, mira, a mí me encanta el alcohol Nunca pierdo el control, piso hasta que salga el sol Le mezcló whisky con bol, otros con el aerosol Y la cruda no se quita ni con paras de aquí Aquí suena el boom, se arma el reventón Caile para el salón, salte del cantón Chingate un cartón, tequila y limón Vivimos la vida antes de irnos al panteón Aquí suena el boom, se arma el reventón Caile para el salón, salte del cantón Chingate un cartón, tequila y limón Vivimos la vida antes de irnos al panteón Néstor Hernández Néstor Hernández Subscenario Company D god, add on, salte del cantón Tram辣, bab um, se arma el reventón Pero madre hace nada, a consistenme que salgupções twenties Dos Visión 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 Visión